Que ahora ya un Thrower, como en este caso la Sprout, no es tan potente desde esa posición Bueno, estos se mueven un poquito mejor que los otros contra los que hemos jugado, eh, también os digo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Señores, ayer avanzábamos un poquito con Piper, hoy tenemos que seguir ¿Motivo? Pues mirad, muy fácil Eh, me he dado cuenta que hay un mapa que es este de aquí, Atrapagemas, en el que jugar con Piper es, es la leche, te lo pasas muy bien ¿Vale? Aunque juegues con randoms, pero hay un ángulo de tiro desde que hicieron el rework en este mapa Que sirve muchísimo con Piper, incluso con Brock, ¿vale? Ahora lo vemos, antes de nada el recordatorio de siempre, bueno, espérate que me voy a abrir la cajita esta Aunque sea solo para conseguir oro, pues yo, yo me lo abro Código alber 845 a la tienda de Brawl Stars, los juegos de Supercell, muchísimas gracias a todos los que utilizáis mi código de creador Vamos a Atrapagemas y vamos al mapa odioso de las vagonetas ¿Sabéis cuál digo, no? Es este mapa de aquí en el que simplemente con un pequeño cambio que le hicieron ¿Vale? Con un pequeño cambio que le hicieron, que es esta pared de aquí Desde este lado, te puedes colocar y... Y puedes verdaderamente hacer muchísimo daño Bueno, están viniendo precisamente a molestarme Todo lo que puede... ¡Uy! ¿No he dado esa bala? Vale, ahora sí Vamos a... O sea, una vez que te haces fuerte en este lado Una vez que te haces fuerte en este lado No, no pueden, no pueden sacarte de aquí Bueno, la... Vale, a ver La atara sí puede Y de hecho, me ha roto mi hierba Creo que me quedan dos hierbitas todavía por aquí Vale, las pillaré yo La mata a Mortis Perfecto Tío, maldita sea Que partida más bronca He estado jugando antes... Vale, vamos a ir en plan súper concentrados Vale, eso ya está Tío, la... Su Enz... Está jugando muy bien su Tara Y yo estoy al final con 8-bit y con... ¿Muerto? Va, tío, y ve Uf, lo mata ¡No, chaval! Vale, vale, vale Voy por el lado, voy por el lado Enz, Enz se queda con todo esto Vale, no puede pasar Golpe Vale, y ahora con el zoneo de Enz Debería ser suficiente Vale, esa muerta Y esa muerta también Vale, a ver Se nos ha liado un poco Y sobre todo Me ha empezado a dar muchísimo lácteo No entiendo Tengo el router al lado O sea, pero al lado Es que estiro la mano y lo toco Y aún así siempre me da lag Vale 8 copitas con Piper Ya os digo que con Piper Tengo que... Que avanzar todo lo que pueda Para... Para bueno Pues para subirla... Subirla al máximo Mortis se... Se cae Mantenemos Enz Enz va muy bien para el medio Y un Darryl Me gusta el combo Me gusta el combo Chavales Vale, a ver si ahora puedo tener Unos disparos un poquito más libres Porque entre la Enz Enemiga Y el 8-Bit Me estaban haciendo la vida Un poco imposible Pero mirad Yo me quedo aquí en esta esquinita Vale Y veis estos disparos así En diagonal cruzados Uno muerto De esto se trata ¿Es posible que vengan por aquí? No ¿Ves? Y cuando quieren refugiarse por ahí Yo los mato Pam También muerta Vale No sé si se está entendiendo Cómo funciona Vale Yo de aquí voy Bueno Primer disparo que fallo Bueno Y ahora que acabo de dar a la pared Y ahora que acabo de tirar la Anarnia A ver Álvaro No te pongas nervioso Muerta Es que encima Encima disparo desde hierba ¿Sabes? O sea Como disparo desde hierba Meto unas joyas Pues la La pam La pam enemiga Es terrible Ahí se lleva otro disparo Vienen a por mí Si os pasa algo de esto Pues simplemente Nos vamos hacia atrás un poco Y ya está Sigue por ahí El escenario Muerto Muerto Se ha suicidado ¿No? O sea No sé No sé muy bien Golpe a la A la pam Vendrá la Bea ahora No El genio Bueno Sí pues sí Buena Buena mano del genio Venga voy disparando la Bea Según vaya Según vaya avanzando Pero bueno Esto es un poco más La partida que os quería enseñar ¿Vale? De Si no me echan de esa posición ¿Vale? Y si no me quieren mover de esa posición Verdaderamente Me puedo quedar haciendo muchísimo daño Si tenéis Piper vosotros desbloqueada Que supongo que sí Podéis hacer lo mismo Porque es Para este mapa Que además siempre Yo siempre lo paso mal Porque dices Con las babonetas Que pereza jugar esto Y tal Pues Desde esta posición Podéis hacer muchísimo por el equipo Y Y se puede avanzar bastante Porque ahora ya un Thrower Como en este caso la Sprout No es tan No es tan potente Desde Desde esa posición Bueno estos Se mueven un poquito mejor Que Que los otros Contra los que hemos jugado También También os digo Vale Me están intentando Encerrar A ver si vienen mis Los refuerzos Me mata Me mata Pero bueno Hemos facilitado el Daryl El Daryl Lo que pasa es que debería irse Para el otro lado Que está como más abierto O bueno Puedo irme yo Al otro lado No sé por qué No sé por qué Está dando dos giritos El Sprout Simplemente porque La he matado antes O porque me ha reconocido Bueno Escuchadme La partida se está complicando bastante Vale Ya tenemos todas las gemas Vale Golpecito Piper 845 Cuando tiene que aceptar Los disparos No los falla Pues el muro ese Pero también Buen disparo Que se ha comido Tío Lo del crow Antes Antes He dicho He dicho antes Que esta gente Estos rivales Se movían mejor Que los otros Madre mía Bueno Jugador estelar Que nos llevamos Meritidísimo Por supuesto O sea Piper se tiene que llevar Siempre lo mejor De lo mejor Vamos a volver a jugar No porque me parezcan Que mis compañeros Son la hostia Que yo creo que son O sea Están bien Nivel medio Pero si Tenemos una buena composición Yo creo O al menos me gusta La composición que llevamos No tenemos nada Para romper Eso si Bueno Mis bombas Si fuera necesario Pero tampoco es un mapa En el que a mi En concreto Me interese Me interese romper Me interesa más Buscar Me interesa más Buscar las diagonales Vale Fíjate que ya se han Ya se han juntado Todos en el En el ladito En el En el En el lado derecho Del mapa Venga El bomba fuera Se han metido en un lío Han gastado gadget Falta el bomba Ahí está Ay no he dado No he dado el león Ahí está muerto No he llegado El boss Si que lo mato Pero no he llegado A hacer más daño Para matar al poco Vale Me voy a cargar al bow Que es como un poquito Mi responsabilidad Este es otro 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 Arbusto Que Que podéis Que podéis utilizar Porque os quedáis aquí Y Dificultáis muchísimo El avance enemigo El bomba muerto No tengo No tengo Disparos Tío Ay no le he dado Al No le he dado de milagro Tío Al Al poco He pegado He pegado al león No llego Emf Emf Uff chaval Pues Escuchadme Se me ha escapado el poco A 300 de vida me parece Que he disparado una bala Y estaba El león Al lado de Estaba el león Al lado de poco Y le ha dado al león En lugar de a poco Porque la bala también le daba a él Ha puesto el pechito Ahí león Ah está bien Está bien Es lo que tenía que hacer Pues se nos ha descontrolado No sé muy bien en qué momento Pero Se nos ha ligado ahí un poquito Venga Equipo Yo voy buscando Sigo buscando estas diagonales Fíjate El dinamite ese Ya está condicionado Para cualquier cosa Que quiera hacer Depende un poco de De lo bien o mal Que se mueva Le he dado Vale, vale, vale Aquí está la Bibisola No había visto Lo mato Lo mato también Me escondemos Aguantamos que pase el tren Tenemos diagonal ahora Van a salir No sé No sé a quién He dado Pero Al dinamite Dinamite No, no está muerto Aquí liadita Se ha quedado quieta Por un momento Hostia Al dinamite Me lo esperaba en el centro Tío No en el lado Me lo esperaba en el centro Uno en el lado Vale, se nos complica Esto un poco Me he calentado Con el dinamite Vamos a perder esta partida Porque ahora No podemos ganar Bien la Fácil la posición ¿Me habían hecho daño? O sea ¿Ha sido todo De la mina? Me ha tirado Que dar una Tío Flipa En el momento En el momento En el momento En que el dinamite Se haga Ah, vale Que tiene El nuevo gadget El bo Y entonces explota Explota las minas Justo cuando Las piso Vale, ya decía yo Digo Que instantáneo Ha sido La muerte Pues aquí La hemos Yo he tenido Mi parte de culpa Creo que todo el equipo En general Pero sobre todo Ha sido cuando Bibich ha colado Y ha matado A Enz Y bueno Y a mí también Obviamente Que ya estaba tocado Porque previamente Se me había colado El dinamite Vale De aquí He condicionado Bastante Que no me mate Vale O sea, bueno Si me mata Da un poco O sea, da igual En la medida En la que Hemos aguantado La posición Sabes Que no se ha quedado Ahí el león Nos sacan Nos sacan Cuatro gemas Tres gemas Perdón Un poco Déjame a mí Esta diagonal Vale Uff Nuestro poco Está en apuros Pero ahora llega Enz en la ayuda Vale, perfecto León está muerto ¿No? Vale Ya está Tengo mi huequito Voy a avanzar No lo he visto No lo he visto Nada claro Tío Lo de Lo de irme Enz Enz se ha arriesgado Demasiado aquí Poco vive Sí Muerto Tocado Uff El tren, chaval Vale Voy a jugar Desde este lado Esta vez Me voy ¡Hostia! Quería caer en el arbustito Tío, no ahí Quería caer en el arbustito No justo en la vía del tren Pero como No soy humanazas Pues Vale El poco casi No pasa nada Vale, vale No tiene poco No tiene poco Heroes, heroes, heroes Heroes atrás Heroes atrás Muy arriesgado esto No puedo avanzar Si no me pilla el tren Vale, buena Buah Como Como se la puede ver Nuestro poco tenía 17 O sea Se ha podido Se ha podido Esconder Esconder atrás Estas partidas De un poco Contra otro poco Son muy Muy molestas Porque Están permanentemente Curándose Entonces Las batallas Se alargan muchísimo Y para un brawler Como Pieper Que tarda mucho En recargar los ataques Es Es un poquito Molesto Pero bueno Voy yo para este lado Uf Un tic Y ya me ha matado Prácticamente Y ya me ha matado Quizá Quizá tic Es Es Lo peor Que me Que me podría encontrar Es lo peor Que me podría encontrar Enfrente Ay No le he dado Tío Ahí me Me ha ido muy cerca Tío El poder matarlo Ahí Vale A este hay que sacarlo Vale Bueno El tic Me está haciendo La vida imposible Está yendo ya Sandy Directamente A por él Y yo en esta partida No estoy haciendo Nada Vale Tres balas Acabo Acabo de De golpear Vale Acabo de matar a uno ¿Y este por qué se tira por mí? Vale Me han cambiado El lado Y me han puesto Al Bo Pero el Bo Se ha despistado Ahí No le he dado Venga Falsísimo Eso Hostia Me metí antes Con el otro Que se ha suicidado Contra el tren Y voy yo Y hago literalmente Lo mismo Vale Vengo Vengo aquí Vale El Darryl está fuera De combate El tic también No, 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 no No te puedo creer No te creo, tío Cómo Cómo ha perdido Toda Sandy O sea Sandy Y además El Bo Iba golpeado O sea Esta Madre Madre mía Tío O sea Yo obviamente Me he quedado Porque no tenía Ni una sola gema Y he pillado Las del tío Que he matado Y me he quedado Yo ahí Peleando Con el Con el Darryl Que Darryl Pues me ha matado Por la segunda Super que ha tirado Que quería Aguantarme Mi ulti Pero Cómo han muerto Los otros Porque yo al bole Recuerdo haberle dado Un balazo Y Bo A Sandy No tiene que ganarle Vamos De ninguna manera Voy para el otro lado Bueno, cambio completamente Ya de compañeros Porque esa partida Sí que No entiendo No entiendo bien Qué es lo que ha pasado Vale, voy a buscar Otra vez Mi Mi zonita lateral Esto Sí que Esto Esto sí que No El Mortis Ha fallado Un golpe Esto sí que Se me hace raro Vale Pues voy a Voy a tener Voy a tener Que jugar Bastante más Más atrasado Vale Ese problema O al Gale Aquí Estoy Estoy Completamente Atrapado Vale Dos golpes Ha llevado Esta Voy a matarla Aquí Y el que se está Haciendo la partida De su vida Es el El Gale Ese Muy buena Mortis No, no, no No te vayas A por A por Nada más Vale Muerto Qué bien Qué buena mano Chaval Qué buena mano Del genio O sea No ha hecho nada En toda la partida Menos las dos últimas manos Que han sido Han sido espectaculares Además se las ha traído Directamente para que nos atropelle el tren O sea Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Vale Vamos a por las 650 Vamos a intentar superarlas O sea Dejar Dejar la cuenta por encima Ya lo habíamos hecho Me parece que en el vídeo Pero luego como hemos empezado A perder algunas partidas Se nos ha complicado Eh Pero bueno Piper Yo estoy contento Si cada vez que pillo El Si cada vez que pillo El brawler Lo voy dejando Lach 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 No puedo apuntar Tengo que Tengo que cargar Disparos ¿Está muerto? No Vale Ya estamos Estamos golpeando Voy a quitarles el totem ese Ah no Pues Le he quitado Le he quitado la vida Vale Avanzamos Avanzamos hasta Me llevo esto Lo mato Perfecto Vale Esta partida Está siendo Un classic De Lo que os quería explicar De la posición Aquí he dado algo Por cierto El bo está A un golpe León Muerto Me queda aquí atrás Hasta que pase el tren Cuidado Tick Que gusto Ir con un tick En el equipo Vale El bo está Prácticamente muerto No sé si es la copia O si es El de verdad Era la copia Pues le he gastado El de verdad Viene por aquí ¿Qué nos queda? Nos quedan dos El de verdad está aquí Toma Muerto Del bo tocado Del bo muerto Madre mía Que partidazo estoy haciendo Partidazo Vamos El león tiene que salir Uno muerto Vale Cuidado con el oso de Renita Está muerta El bull El bull Se ha querido estampar Contra el tren Y no ha podido Bueno Jugador estelar Creo Que es la mejor De las formas Para terminar Terminar el vídeo Piper Se queda ya en 650 y 6 copas Vale No es el récord Al que ha tenido Piper Porque él ha llegado A tener 700 y pico Pero vamos avanzando Poco a poco Siguiente vídeo Será Piper 700 Siguiente vídeo 750 800 845 Tiene que ser exacto Además Pero bueno Ahí vamos avanzando Y moviéndonos Con la cuenta En esta nueva temporada Para intentar conseguir Nuestro récord de copas Por mi parte nada más señores Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen like Que utilicéis el código De creador En la tienda De los juegos de Supercell Álvaro 845 Aquí bien puestecito Se quita cada semana Con lo cual Muchísimas gracias a todos Los que lo utilizáis Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao